1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acuérdense del diagonal, el diagonal con mano izquierda y con mano derecha del sur, aquí si, aquí si es mano derecha del sur, a ver vamos a practicarla con un golpe de bajo, 7, eso, 8, bien, sale, ahora le va todo, vamonos, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gancho, quiero gancho, vamos hacia arriba, 7, y el paso derecho con mano izquierda, eso, 8, para la izquierda con mano izquierda, para atrás, izquierdo con mano izquierda, eso, adelante es pie derecho con mano izquierda, guardia, nuevamente, vamonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso, bien, ahí va, vamos viéndolo bien, ahí en la casita van a ver que ya lo están haciendo bien, guardia, vamonos, así igual, todo pueden hacer ahí en casa igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso, vamos a agregarle un golpe a todo, vamos a agregarle un golpe a todo, ahora va a ser el 1, 2, adelante, va a ser izquierda y derecha recta, atrás, izquierda y derecha, izquierda, derecha, giro, ahora vamos a agregarle al gancho un pulsado de izquierda, guardia, y después al gancho izquierdo, del gancho recto de derecha, en el caso de Ramsés, similar, acercada primero, gancho y recto, en la primera ocasión, giro, gancho, pulsado, guardia, diagonales, ahora tiro dos golpes, 1, 2, guardia, para atrás, 1, 2, guardia, en el caso del derecho, igual, diagonales, para adelante, primero, izquierda, esquivando el golpe, y después la derecha, guardia, para atrás, izquierda primero, derecha después, guardia, si, muy importante para todo, recuerden la defensa, mis manos aquí no se bajan, al estar yo tirando un golpe, mi hombro y mi mano deben estar cubriendo mi barbilla, quiero el otro golpe igual, siempre con defensa, de acuerdo, vamonos, guardia, 2 golpes, siguen con peli, vamos, siguen con peli, voy con calma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 golpes, 8, eso, vamos, otra vez, para que lo vean la gente, nos vamos con otra cosa, vamos, vamos, 1, 2, otra vez, otra vez, adelante, otra vez, quiere derecha, y luego, adelante, 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 vamonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al tiro, al tiro, al tiro, 8, otra vez, rechazado, bien, vamos a alejar un poquito, para que pasemos a otras cosas, esto fue con la emoción ya de hoy, vimos nada más el rumbo 2, en siguientes etapas, en siguientes videos, vamos a agregarle ya un tercer golpe y hasta un cuarto, para hacer ya combinaciones más complejas, un poquito más de golpes en las combinaciones, y luego ya, por ahí parado.